Bien, en esta oportunidad estamos con Ivana Aranda, directora del Colegio Secundario, número 19, José Chuscoff. Bueno, en esta oportunidad nos va a comentar un poco acerca de lo que tiene que ver con esta nueva marcha de los valores que se va a realizar nuevamente aquí en la localidad de Campo Largo. Buenas tardes. Sí, se va a realizar el 25 de octubre, sería jueves, jueves, una marcha, la Marcha de los Valores la llamamos, es un proyecto institucional. En esa marcha se va a realizar una serie de concursos, actividades para los alumnos como teatro, baile, pero todo es referente a los valores. La marcha va a comenzar a las 4 y media, vamos a salir de esta institución y nos vamos a reunir en la plaza central con todas las instituciones, porque si bien es un proyecto institucional, es también hacia la comunidad, ¿no es cierto?, sale hacia la comunidad. Esa es la idea, que toda la comunidad participe. Así están participando todas las instituciones y nos encontraríamos en la plaza para hacer la caminata de los valores, pero también va a haber otras actividades, como baile, también van a hacer algunas obras de teatro, la EFA va a participar, está muy entusiasmada también, en presentar maquetas, y eso va a ser una sorpresa, una linda sorpresa, eso es para verlo, las maquetas que van a presentar. Así que yo veo entusiasmo en todo el pueblo. También, otra de las actividades que van a hacer es que, entre actividad y actividad, ¿no es cierto?, los alumnos de cada institución, va a haber un alumno de cada institución, perdón, que va a hablar sobre un valor determinado. Y en eso también veo mucho entusiasmo ya, por parte de los alumnos que quieren ser los que van a hablar por micrófono en la plaza sobre ese valor que le va a tocar. Bueno, teniendo en cuenta lo que ha sido la marcha que se llevó a cabo también el año pasado, bueno, siempre toma un grado de repercusión y si se analizaría lo que fue la marcha el año pasado, bueno, ¿cómo se lo ve desde la parte institucional? Bueno, cada año se ve mayor participación, mayor colaboración, más entusiasmo. Y entonces nos permite a nosotros también agrandar un poquito lo que es la marcha de los valores y difundir, difundir, digamos, a más lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora llegamos hasta la EFA, que quizás el año pasado fue más local aquí, dentro del pueblo. Ahora ya nos estamos expandiendo un poquito. Bueno, vamos a ver.